...Jaén es la provincia andaluza que tiene catalogado... ...el mayor número de construcciones en piedra seca... ...una técnica milenaria que fue declarada... ...Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2018... ...y cuya candidatura formaban varios países... ...la mayoría del arco mediterráneo, entre ellos España... ...con este reconocimiento la UNESCO valoraba el respeto... ...de esta técnica por el entorno natural... ...usando materiales autóctonos y facilitando la integración... ...con el paisaje, estas estructuras surgen en la prehistoria... ...cuando el hombre nómada pasa a ser agricultor, ganadero... ...y por tanto se hace sedentario. Antes que el hombre se asentara en el Neolítico... ...en poblaciones relativamente fijas... ...posiblemente habría habitáculos temporales... ...que el hombre dejaba y luego retomaba, posteriormente... ...es muy antiguo y en el Neolítico... ...pues supongo que se ampliarían este tipo de construcciones... ...y desde entonces han estado construyéndose... ...hasta no hace tantas décadas, ¿no?... ...que ya no tiene sentido... ...y este tipo de técnicas se está perdiendo. Algunas de estas construcciones están muy bien conservadas... ...otras se han ido rehabilitando y en general... ...en la mayoría se ha respetado la técnica original de construcción... ...en la que no se usaba mortero o argamasa... ...es el caso de esta era centenaria. Han quedado los restos de albarradas, de eras y de tierras... ...que en el pasado estaban dedicadas a cereales... ...quedan las eras como recuerdo de este pasado... ...y también algún habitáculo de refugio temporal... ...de aquellos agricultores que trabajaban en estas tierras... ...conocen muy bien las técnicas de construcción de piedra seca... ...y aquí vemos cómo a pesar de muchísimas décadas... ...encontramos una era que la albarrada se mantiene... ...a pesar de ser bastante alta, pues relativamente bien... ...y por ahí han saltado las cabras y los animales y todo... ...y se sigue manteniendo... ...y el suelo, pues se sigue manteniendo también... ...en una horizontalidad bastante buena... ...luego se puede ver perfectamente la técnica de construcción... ...cómo colocan una piedra en el centro... ...una vez que han construido la albarrada superior y la inferior... ...y han allanado el terreno y colocan unas guías... ...unas guías que parten del centro... ...esas guías mantienen un nivel... ...es fundamental la horizontalidad... ...y una vez que están esas guías construidas... ...colocan las demás piedras... ...cada elemento tiene su historia... ...una era es cuando empieza la agricultura... ...cuando empiezan los primeros acelerados... ...necesitan un sitio donde sacar el desee... ...un chozo es cuando a lo mejor las zonas de caza... ...o los rebaños que van ya pastando... ...que son esos rebaños ya domesticados... ...pues se van a la sierra y tienen que tener una estructura... ...unas chozas, por ejemplo en Sierra Mágina las chozas... ...las utilizaban los rancheros... ...los rancheros eran las personas que iban a la sierra... ...cortaban la encina para hacer cabrón vegetal... ...se iban con toda la familia... ...hay fotografías de principios del siglo XX o finales del XIX... ...donde se ve una choza con la familia allí en mitad de la sierra... ...cada elemento va asociado a un trabajo... ...a una persona y a un momento... ...pero evidentemente que hay algunos elementos... ...como los chozos que son reutilizados... ...por los pastores, después por los cazadores... ...y también el paisaje ha cambiado... ...y ahora a lo mejor en un momento dado un chozo... ...lo puedes ver entre un olivar descontextualizado... ...del momento en que se hizo". ...el sistema de construcción tenía una técnica simple... ...bueno, basada principalmente en trapezo en la verticalidad... ...siempre las piedras había que colocarlas... ...siguiendo la vertical pero un poco inclinada hacia el interior... ...buscando el encaje de piedra con piedra... ...para formar un conjunto robusto, homogéneo... ...buscando que el centro de gravedad estuviera hacia... ...fuera siempre hacia el interior... ...con la asociación lo que hemos intentado... ...es intentar recuperar este tipo de construcciones... ...que creemos que tiene un valor etnológico impresionante... ...y que desafortunadamente con la desaparición del pastoreo... ...y del uso del monte pues... ...han ido desapareciendo. ...las chozas se remataban a este tipo de construcciones... ...las que denominábamos chozas... ...sobre todo las que estaban ligadas al pastoreo... ...se combinaban con una cubierta vegetal... ...el dintel puede ser de madera... ...o una gran piedra plana que sujetaría la cubierta... ...se ligaban una serie de troncos... ...y se ataban y con posterioridad... ...pues se cubría con la vegetación que encontramos al entorno". Así se levantaron chozos empleando únicamente la piedra seca... ...o utilizándola para sujetar la tierra dentro de cuevas como esta. Aquí en mi espalda hay una cueva... ...pero está excavada en la arcilla... ...en el terreno... ...y de piedra seca conserva lo que es el muro superior... ...es una especie de albarrada... ...para evitar que se cayera tierra de la parte más alta... ...lo más característico de construcciones de piedra seca... ...de habitáculos son los que llamaban en Pegalajar cuevas... ...y algunos llaman chozos, pero generalmente cuevas... ...en otros pueblos de la comarca le dicen también caracoles... ...es una especie de construcciones de tipo cilíndrico... ...especie de cilindro truncado... ...y tiene una cúpula, una falsa cúpula hecha de piedra... ...arriba se remata, suele rematarse con una losa... ...y bien también con una capa de tierra... ...para conseguir la impermeabilidad de este habitáculo". Me llama muchísimo la atención... ...sobre todo por la integración que hay entre naturaleza... ...hombre, aprovechamiento histórico y tal... ...me parece interesantísimo... ...aquí lo que se hacía era una economía de supervivencia prácticamente... ...se despedregaban zonas para poder cultivar... ...se aprovechaba esa piedra para hacer después... ...majano, majala y chozo... ...y se cultivaba lo que se podía... ...tenía un natillo de ganado pequeñito... ...se cultivaba un poquillo de centeno probablemente... ...que es más duro que otros cereales... ...y se subsistía como se podía". Se construían muros que evitaban los corrimientos de tierra... ...inundaciones y la erosión y desertificación del terreno... ...existe una gran variedad de usos... ...tantos como posibilidades de aprovechar la piedra... ...solamente en 10 municipios de la comarca de Sierra Mágina en Jaén... ...se han catalogado más de 700 estructuras. "...entraeras, chozos, chozas... ...sistemas de albarrada, pozos de agua... ...que están forrados de esos pozos de nieve". "...imaginar una maravilla, una sierra pequeña, recoleta... ...con unos cerros muy altos, con la mayor altitud de la provincia... ...con unos aprovechamientos históricos muy interesantes... ...no sólo este, sino aprovechamiento de nieve para el hielo". "...en las altas cumbres de las montañas... ...cuando nevaba, excavaban un hoy en la tierra... ...lo forraban de piedra seca... ...para que no se atrasase... ...y lo que hacía era que cuando iban echando nieve... ...la compactaban con pisones de madera... ...y cuando juntaban una altura de unos 10 o 12 centímetros... ...le echaban una capa de tamo, de retama, de lo que hubiese por allí... ...y volvían a echar otra capa... ...y cuando llegaba el mes de junio, mes de julio... ...lo iban abriendo e iban cortando trozos de hielo... ...o barras de hielo... ...que las transportaban con los animales a las naverías... ...lo importante del hielo eran sus propiedades medicinales... ...más que de frío... ...aunque también se hacían sorbetes... ...y se hacía una especie de helado con esa nieve". "...los de Sierra Mágina... ...normalmente el hielo se vendía en Jaén... ...los de Segura la Sierra en Úbeda y Baeza... ...sierra Mágina también llegaba a Andúja... ...y los de la Pandera... ...se vendía en Córdoba". La piedra en definitiva ha acompañado y servido al hombre desde siempre... ...estas construcciones son... ...algunos de sus más fieles testimonios... ...a lo largo de la historia.